Cuando un amor se daña, es imposible desrepararlo Y cuando el cansante ha sido uno, no hay break mi hermano La mejor versión de mi, no la conociste tu Porque siempre me frenaste, con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mi, está a punto de llegar Porque estoy recuperando, toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tus sedos y sentidos Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido que no debo verte Que perdí mi tiempo, mientras tu ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginaba Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mi Porque hoy no tengo tiempo, tengo tantas cosas Y ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por favor no insistas, tampoco me intentes Si yo sé que nunca cumplen lo que me prometes Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mi Y no te toque a ti, disfrutar de la mejor versión de mi Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mi Pero me dejó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido que no debo verte Que perdí mi tiempo, mientras tu ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginaba Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mi Porque hoy no tengo tiempo, tengo tantas cosas Y ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por favor me insistas, tampoco me intentes Si yo sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y no te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí Bailadora mamiista Oye mami Los banditos Pa' que sepan Y como ustedes me gustan hablar Me voy a dedicar mi mambo Toma Toma Y si no bailate